Hola chicos y chicas, bienvenidos a este su canal, espero que estén super pero super bien El día de hoy mis chicos vamos a estar abriendo la bolsita de Ipsy, esta es la bolsita de octubre Yo sé que estoy un poco atrasada en el asunto pero me es un poquito complicado sentarme para grabar Pero créanme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, así que el día de hoy mis chicos estoy, voy a abrir esta cajita aquí con ustedes Porque se los prometí y mi cámara no tiene batería, great Ok, ya estamos de regreso, nada que no se pueda resolver, pero bueno, el día de hoy como les digo voy a estar abriendo la bolsita de Ipsy No sé si vieron el video anterior, si no vieron el video anterior de Arréglate Conmigo se los dejo por aquí En ese video yo les mencioné que ya no estaba utilizando la bolsita de muestras, la que cuesta 10 dólares de Ipsy Esta que les voy a mostrar el día de hoy cuesta 25 o 21 dólares me parece, no estoy segura, se los dejo aquí en la descripción Pero bueno, el punto es que decidí cambiarlo porque en la otra solo me llegaban muestras y nunca las utilizaba Creo que hasta hace un par de meses que decidí utilizar una y que de hecho me gustó la cremita que probé Y me fui a comprar, me fui a comprar la cremita en un día de estos Pero aparte de eso no recuerdo haber como encontrado un producto que me encante, que fue, que lo encontré en Ipsy Así que pensé, voy a estar probando productos pues en tamaño original y así que por eso tenemos esta Así que ¿qué les parece? Si comenzamos, me acompañan, nos arreglamos juntas y platicamos un ratito Ok, ya comencé con mi BB Cream porque le eché un ojito para asegurarme que no viniera ninguna base Entonces, bueno, la verdad es que ustedes pueden escoger creo 3 de los productos que vienen No estoy segura si 3 o 2, pero pueden escoger mucho de lo que viene en esta bolsita Les da como mucha flexibilidad en ese aspecto Así que eso me ha gustado bastante porque puedo como decidir qué es lo que quiero probar Y como ustedes saben que creadores de contenido pues siempre nos dan como esa oportunidad de probar varios productos Y si queremos pues usarlos aquí delante de la cámara es muy opcional de nosotros Pero bueno, entonces les decía que aquí está, esta es la de octubre obviamente Yo espero que ya me llegue prontito la de noviembre, espero compartirlas también pronto Pero bueno, ya comencé entonces con mi cremita Y con mi BB Cream y para cremita estoy utilizando esta que les digo Es de Origins que me ha gustado muchísimo Esta es la que utilicé hoy en la mañana Y para BB Cream utilicé esta que es la de Pure Lace que ya les he mostrado Me encanta, me encanta y estoy utilizando todos, todos, todos los días Lo primero que veo acá que viene es un limpiador facial Lo cual no lo voy a estar utilizando el día de hoy Pero veo que tiene ácido cítrico, tiene aceite de rosa mosqueta y tiene aceite de rosa de geranio De la marca Maxi, vean ahí está Se ve, se ve bastante bueno la verdad Y dice que, por aquí estaba viendo que dice que es vegano Cruelty free y que está hecho sin alcohol Sin ingredientes sintéticos, sin fragancias, sin parabenos, sin sulfatos y sin fatalatos Lo cual me encanta porque ustedes saben que pues Ya no estoy utilizando mis productitos Bueno, todavía estoy utilizando algunos Pero, o sea, me encanta que ahora las marcas están incluyendo más productos Sin tantos ingredientes sintéticos, más ingredientes naturales Así que estoy emocionada de probar esto Por otro lado estaba viendo que viene este como shimmer Es un iluminador con tonos doraditos Pero es así como en cremita O pomada mejor dicho Veanlo, ahí se ve, se ve que tiene un color muy muy bonito Entonces vamos a probar este A ver cómo se ve De hecho lo puedo probar ya Oh, vean Ah, pero está lindo, me encanta Vean, tiene un efecto dorado muy intenso Se llama Jekka Black Y es vegano y es cruelty free Oigan, me acordé que no me puse corrector Y pues no puedo seguir mi maquillaje si yo no tengo corrector Así que lo voy a poner ahorita Y el que he estado utilizando muchísimo Muchísimo es este de Milani Que la verdad me gusta Me gusta como me deja esta parte de acá Me corrige muy bien Y simplemente tiene como una consistencia súper buena Oigan, ahí pueden ver el iluminador un poco mejor Le puse un poquito acá, un poquito acá Y lo pueden ver mejor en la luz Ok, pasando a otro productito Tengo esta paletita acá Como pueden ver Realmente no sé cómo pronunciar ese nombre Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo se ve Es una marca completamente nueva para mí Nunca la he escuchado Vamos a ver cómo se ven Uh, wow Vean qué linda Vean qué lindos tonos trae Estos tonos son los tonos que yo utilizo Para mis maquillajes de día Cuando pues no tengo que mucho que hacer Como que no me quiero elaborar demasiado Estos son los tonos que yo utilizo Así que estoy emocionada a probar esto Oigan, ustedes no le dan caso a mi cabello por ahorita Porque no sé qué hacerle en estos momentos Pero bueno, voy a probar esta paletita Y voy a comenzar con este color acá Este es el tono Glisten Está súper, súper lindo este color Tiene como unos destellos doraditos Lo cual me gusta Así que mucho dorado el día de hoy Y este tono está perfecto para Como un color de transición Pero yo últimamente he estado utilizando Este tono así Para mis maquillajes de día Está súper bonito este color Vean La pigmentación está muy bien Ok, vean el tono Está muy, muy bonito este color naranja Está perfecto como para el día También creo que podría servir como para iluminar Trae acá unos tonos rosaditos Y unos tonos para iluminar también Que están muy, muy bonitos Voy a aplicar ahora El que dice Time Bomb El número 65 El que está aquí al centro Y ese voy a agarrar con mi dedito Y lo voy a aplicar así en el centro Para que ustedes vean Cómo se difumina este color Me parece que esta paleta Es una paleta muy versátil Y este tono acá también se puede utilizar Como rubor Entonces voy a agarrar este Que se llama Flicker Y este es un rosita Y lo voy a aplicar como Como blush También es un rosita Que tiene como unos destellos dorados Oigan, de ese color Solo necesitan poner un poquitito Porque está bien pigmentado Vean Bueno, también porque como ya me había puesto Un producto en crema Como que agarró más el color ¿No? Pero la verdad es que sí funciona Como un blush Así que Me encantan, me encantan Estas paletas Que puedes utilizarlas Como para varias cosas Así que está súper, súper bien Ahora voy a aplicar un poquito Del iluminador En la parte de mi ceja Y para este Voy a estar ocupando Voy a ocupar este Que se llama So Good Que se ven muy similares Pero Creo que uno es un poquito Más dorado que el otro Voy a aplicar también Un poquito en mi lagrimal Este es un poquito Más blanco Que el otro Que les mostré El que me puse al centro Como les digo Es un poquito Más dorado Así que Me gusta Me gusta Están muy bonitos Ok Así vamos con nuestro maquillaje No se preocupen Este maquillaje va a mejorar Se los prometo Y solamente tenemos que Confiar en el proceso Pero bueno Ahora les quiero mostrar Este rubor Que viene acá Que es de la marca Real Hair Y es un Supuestamente Un bronceador Hombre Lo cual no me parece Hombre Pero bueno Me parece un bronceador Normal Ya les digo El tono Este es No tiene tono No tiene tono Vamos a probarlo Me encanta Que trae su espejito Este para darle Como profundidad A tu rostro Me encanta El tono Es como bien Naranjita Ok mis chicos Ya le avancé Un poquito Al maquillaje Para no tardarme Tanto Y por último Tengo Este productito De Il Maquillaje Si creo que se pronuncia Creo que es en portugués Pero bueno Esta marca Si la he visto Bastante Y de hecho De esta marca He visto las bases Que parece ser Parece que son muy buenas No estoy segura Anyway Me mandaron De esta marca Una máscara de pestañas Yo no soy como muy Fan de máscaras De pestañas Tengo Varias máscaras De pestañas Pero en realidad Yo no utilizo Porque Tengo unas pestañas Muy pequeñitas Entonces como que No vale mucho la pena Pero Donde yo pruebo Las máscaras De pestañas Y puedo saber Que son buenas Es en la parte Inferior De mis ojitos Porque ahí es donde Tengo mis pestañitas Así que cuando yo No me aplico Por ejemplo Máscara de pestañas En esta parte de acá Siento que el ojo Todavía se me ve Un poco cerrado Pero cuando me pongo Y me las alarga Siento que el ojo El ojito se me abre Así que esta es la única Forma de como yo Utilizo Mis máscaras De pestañas Ok ya he terminado Mi maquillaje Y ahorita Llega la hora De la verdad Que productos Me gustaron Y cuales no Bueno Este no les puedo Decir mucho Porque no lo he probado Pero les prometo Que lo voy a estar probando Y les comento Como me va En realidad Todos los productos Que me llegaron Me gustan bastante Creo que el que menos Me gustó Fue el iluminador Porque Como cuando Ustedes lo aplican Como que la aplicación No es Tan difuminada Cuesta un poquito Aplicarlo Así que Este fue el que menos Me gustó Pero Lo que me fascinó Fascinó Definitivamente Fue la paleta Porque es una paleta Versátil Tiene unos colores Muy hermosos Que se pueden utilizar Para un montón de looks Pueden utilizar rubor Pueden utilizar este Como un color de transición Pueden utilizar Lo solito Y por supuesto Los iluminadores Que pueden utilizar Para cualquier ocasión Me encanta esta paleta Es una paleta Que definitivamente Yo la utilizaría Como para Todos los días Como ir de viaje O lo que sea Todos los días Esta es la paleta Perfecta El tamaño perfecto Trae espejo Me encantó Por otro lado El que me fascinó Fue este Bronceador Es un bronceador Que tiene el tono Perfecto Por lo menos Para mi piel Que pues así Como en tonos cálidos Bronceados Me gustó bastante Como me quedó Y también trae Su espejito Y de hecho Se parece mucho Mucho Al Al bronceador De Too Faced Que es uno De mis favoritos Pero si comparamos Pueden ver Que este bronceador Es un poquito Más cálido Así que Te hace ver Más bronceada Me gusta más En cambio Este es un poquito Más frío Ahí pueden ver Pero ambos Me gustan bastante Así que este Creo que se va a volver Uno de mis favoritos Pero bueno La máscara de pestaña No puedo comentarles mucho Pero no les puedo comentar Mucho sobre eso Pero Si veo la diferencia En mis pestañas Pero no es algo Que no encontraría En otro producto Como por ejemplo El de Maybelline El Grey Lash Que es el que yo Más utilizo Así que Hubiese cambiado Ese producto por otro Claro que sí Así que bueno Ahí lo tienen mis chicos Espero que les haya gustado Déjenme saber Con sus manitas arriba Compartan este video Y déjenme saber En los comentarios Que otro Que otro tipo de contenido Quieren ver Estoy tratando de incluirles Un poquito de vlogs Y así Porque obviamente Ustedes saben Que voy a tener un bebé pronto Así que Vamos a tener que mezclar Un poquito de contenido Así de mamá Y vlogs Y así Si realmente quiero Seguir creando contenido Si no pues No Así que Pero un poquito de maquillaje Aquí y todo Así que ya Me voy Les mando besitos Que de hecho Ando grabándoles También un vlog Así que pendientes Activen las notificaciones Y si no Me pueden seguir En mi Instagram Que ahí yo les aviso todo Platico con ustedes Etcétera Etcétera Les mando besitos Y nos vemos Hasta la próxima Chau